Hola chicas, espero que estén muy muy bien. Yo soy Katy y hoy quiero hacerles la resolución de este sorteo que yo tenía abierto desde hace algún tiempo. Pero se me cruzó con unas vacaciones que tenía pendientes desde hace mucho más tiempo. La verdad es que hacía cuatro años no íbamos a Colombia. Y estas vacaciones se me cruzaron con el sorteo y no pude hacerlo antes de irme. Mientras estuve allá, estuve sin internet. Prácticamente me conectaba algunas veces desde el teléfono donde había conexión. Pero esto no me permitía ni ponerme a hacer una resolución de un sorteo. Ni tampoco subir más videos. Los videos que vieron durante este tiempo fueron videos que ya estaban preparados. Estos videos estaban listos y lo único que yo hacía desde allá era publicarlos. Para que ustedes pudieran tener videos y no pensaran que los había olvidado. Pero realmente no los estaba subiendo en el momento que ustedes los estaban viendo. Por eso la resolución de este sorteo no pudo ser posible sino hasta este momento. Mucho tiempo después ya que duramos un mes y medio en Colombia. Ahora estoy de nuevo en casa. Y entonces voy a culminar este sorteo haciendo la resolución. Así que voy a utilizar una de estas páginas random que es la de sandrasires.com Y es una página que usan muchas personas en YouTube. Y esta página está diseñada especialmente por ella, por su novio, no recuerdo bien. Pero es una página que ella creó para hacer la resolución de sorteos por medio de comentarios. Así como es ese sorteo. Lo único que hago es tomar el enlace de este video. Y colocarlo aquí en esta barrita donde dice colocar el enlace. Ahora voy a darle clic a esta parte donde dice escoger un ganador al azar. Y aquí me va a generar un ganador. Vamos a esperar. Vamos a esperar que se carguen todos los comentarios que hubo en este video. Y ahora que están cargados vamos a escoger el ganador. Bueno y aquí me sale la ganadora Lenny Ping. Ahora me voy a ir a la página de ella, a su YouTube. Como pueden darse cuenta, Lenny sube videos. Y ahora vamos a buscar entre las suscripciones a ver si está suscrita. Se cumple con la regla. La primera regla es que era estar suscrita a mis dos canales. Bueno y después de buscar tanto, aquí puedo mirar que está suscrita a mi canal Belleza de Katy. Y ahora a nuestro canal familiar, Katy's Family TV. Y nada chicas, esta fue la ganadora de este sorteo, Lenny Ping. Y solamente quiero agradecerles por su paciencia, por haber esperado. No quiero que piensen que soy una persona deshonesta. O que me iba a perder sin hacer la resolución. No era verdad. Los regalos están allí, ustedes lo vieron en el video. No era algo que tenía que comprar, lo tenía en mis propias manos. Simplemente, este sorteo se cruzó con un viaje que llevaba esperando desde hace cuatro años. Sin ir a mi tierra. Y se me dieron las cosas y tuve que viajar. Así. Entonces, espero que les haya gustado este sorteo. Que no va a ser el último. Y gracias por esperarme. Gracias por entenderme. Les mando mil, mil besitos. Chao. Cuídense.